Con éxito se desarrolló, por segundo año, un seminario para adulto mayor con el objetivo de sensibilizar a las autoridades del cuidado del adulto mayor. Este fue dictado por personal de la Universidad Católica de Temuco y la agrupación Martí Tartiga. Los temas tratados fueron, maltrato y abandono en el adulto mayor, bases para una comuna amigable con las personas mayores, sexualidad en el adulto mayor, alimentación del adulto mayor y audición para la inclusión social del adulto mayor. Germán Vergara, presidente de la agrupación Martí Tartiga de Saavedra, dijo que su trabajo es poder dar una pauta, que el adulto mayor sí está presente y busca la forma de que los jóvenes se puedan integrar. ¿Cuál es la importancia realmente que tiene este seminario? Que es nuestro segundo seminario, poder sensibilizar a las autoridades, en primer lugar, también dar una pauta que el adulto mayor sí está presente y que necesita su espacio, que necesita un buen trato, que necesita una dignidad, que nosotros los que vamos a llegar al adulto mayor seamos conscientes de lo que realmente estamos haciendo y a dónde estamos apuntando hoy día. Buscar la forma de cómo los jóvenes se integren a este trabajo, que es relevante, para que ellos puedan darle el respeto que se merece al adulto mayor en sí y que sea compromiso de ellos, de los jóvenes, hoy día acompañar al adulto mayor hacia su vejez y que ellos sean, en algún momento de su vida, más felices que hoy día. Integrar al adulto mayor a la comunidad en general, hacer una ciudad amigable con el adulto mayor en sí, yo creo que ese es nuestro objetivo, nuestro trabajo, más que conseguir una casa o un LAMP, sino que decirle a la comunidad de Puerto Saavedra que existe el adulto mayor hoy día y que obviamente mañana va a existir mucho más todavía. Entonces, si no hablamos hoy día del adulto mayor, no podemos mañana estar hablando de ellos, sino que es hoy que tenemos que hablar, hoy día tenemos que hablar del adulto mayor. Así que para mí es muy importante este segundo seminario, dar las gracias a la Universidad Católica, dar las gracias al municipio, por intermedio al señor alcalde que hizo todo el esfuerzo para que esto se realizara como está saliendo hasta hoy. Tenemos dos o tres temas muy importantes que han salido a la palestra y viene ahora el tema de la sexualidad que también es más que importante para ellos. A este seminario asistieron adultos mayores, cuidadores, jóvenes de la comuna, autoridades comunales y la directora del hospital de nuestra comuna, Pamela San Martín, quien especificó que la familia es el apoyo principal de los adultos mayores. Como hospital, como área de salud, considerando que el adulto mayor, no es cierto, es una persona, un ser humano que necesita nuestro apoyo, nuestra colaboración, pero principalmente el apoyo fundamental es de la familia. Nosotros como institución y todas las instituciones que trabajamos en post, una mejora del adulto mayor, podemos hacer muchas cosas, podemos apoyar, o a lo mejor nos faltan situaciones por hacer, pero el principal actor del cuidado del adulto mayor es su familia. La familia es el ente principal para que el adulto mayor pueda tener una mejor calidad de vida. Y hoy día nos hemos reunido en torno a analizar este tema aquí en la comuna, a ver, no es cierto, las diferentes instituciones que trabajamos el tema, también agradecer a la agrupación Martín Tartiga, que hace una labor enorme en compromiso con la solidaridad de los pacientes, de los adultos mayores, la gente de calle, y también, no es cierto, agradecer a la Universidad Católica, a los alumnos de terapia ocupacional, a los colegas de asistentes sociales, que logran al menos establecer este encuentro aquí en la comuna de Puerto Savera, y también poder lograr a futuro, no es cierto, tener un ELEAM, que es un centro de adultos mayores, lograrlo, y sé que las autoridades, nuestro alcalde, nuestro consejero, nuestros parlamentarios, van a trabajar en eso, en la medida en que nosotros también podamos generar una buena propuesta. Claudio Arias, director de la carrera Terapia Ocupacional de la Universidad Católica, dijo que la importancia de este seminario es poder facilitar el conocimiento a las distintas comunidades. De la Universidad Católica de Temuco, tenemos carreras que en el fondo contribuirían enormemente al desarrollo, cierto, del bienestar del adulto mayor, como nutrición y dietética, cierto, que también va a haber una charla en la tarde, donde los adultos mayores pueden conocer acerca de qué alimento, cierto, qué nutrición deben incorporar en su dieta. También tenemos kinesiología, donde podemos ver aspectos tanto motores, que favorecen la participación social del adulto mayor, y aspectos cognitivos, bueno, la carrera de terapia ocupacional, que ve desde un enfoque más sistémico también el trabajo con los adultos mayores, para favorecer el área cognitiva, motora, sensorial, neuropsicológica, y fonaudiólogos también, la carrera de fonaudiología también, para ayudar, cierto, en educación con respecto a temas auditivos, del lenguaje, cognitivos, atencionales. Esas son las carreras con las cuales contamos, y también con las cuales se está también llevando a cabo y en terreno el trabajo con los adultos mayores de esta comunidad. Este seminario es fantástico, ya que participar de esto me permite conocer cómo ayudar y atender a nuestros adultos mayores. Fueron las palabras de Amelia Payalef, de la comunidad Natividad Payalef, e hizo un llamado a darle más énfasis a nivel comunal, principalmente a nuestros adultos mayores de los distintos sectores rurales. Estamos viendo una realidad que es de loncoche, pero yo pienso que es única y yo pienso que para allá nosotros tenemos que mirar y a la vez nosotros estamos visualizando que también acá nuestra comuna va a tener que ver más al adulto mayor, porque nosotros tenemos un adulto acá en nuestra comuna, sobre todo en lo rural, nosotros vemos mucha gente que está prácticamente dejada de lado, por sus hijos, porque prácticamente se han ido todos y están en total abandono. Entonces yo pienso que, bueno, igual se están dando pasos acá, pero yo pienso que esos pasos van a tener que ser más visibles en nuestra comuna, porque tenemos muchos adultos mayores que están en tremenda pobreza de repente, que a veces los hijos le quitan la plata, que a veces prácticamente le quitan sus cosas, sus pertenencias, y ellos están totalmente abandonados. Y para mí, por ejemplo, participar en este seminario, a uno se le abren, no sé, pues se le abren otras puertas, veo otras realidades y yo encuentro que, ojalá que se siguieran haciendo este tipo de seminarios. Luisa Barrera, profesora del Liceo Reino de Suecia, explicó que participar en este seminario nos entrega las herramientas de cómo trabajar con nuestros alumnos en enseñar el respeto y valorar al adulto mayor. Es muy importante la formación de nuestros estudiantes porque nos indica cómo debemos trabajar con los adultos mayores. La entrega de herramientas, además, nos permite a nosotros como profesores y profesionales de la educación indicarnos, nos dar las pautas para poder formar a nuestros estudiantes en aspectos que son tan importantes como, por ejemplo, el respeto hacia el adulto mayor. Los valores que nosotros debemos formar en nuestros estudiantes para que nuestros adultos mayores sean respetados, valorados como tal, darles sus derechos, hacerles valer sus derechos como adultos mayores. Eso es muy importante. Que en nuestra comuna hay un gran número de adultos mayores que simplemente no son respetados, no son valorados como tal. Por eso quisimos traer a nuestros estudiantes para que pudiesen, cierto, recibir alguna información, algunas herramientas para que vayamos ya cambiando de actitud y desarrollando más habilidades sociales que tienen que ver con el respeto hacia el adulto mayor. La importancia de este seminario es entregar los conocimientos a la comunidad de cómo abordar el trato y las necesidades del adulto mayor que cada vez hay más en calidad de abandono.